Hola amigos de TREADRINE REVIEW estamos en la línea de llegada con Bajdas Slavis 2º lugar en Transrancanaria. ¿Es tu primera vez aquí? Esta es mi 3ª vez. Estuve corriendo el año pasado y el anterior. ¿Y qué esperas de llegar en los 3 top? ¿Estás entrenando mucho? Sí, he pasado mucho en la carrera y practicando este año. Este año habrá muchas carreras como UTMB, Madeira, Lombaredo, Transrancanaria, muchas carreras. Así que tengo que preparar bastante para esta carrera. ¿Y qué piensas de este año aquí en Transrancanaria? Sí, es demasiado difícil como otros, así que es un poco difícil. Pero el frío en Transran está bien, no es realmente cool. Y cuando llegamos allí no es muy caliente. La primera parte fue bastante fácil. Con un poco de lluvia, así que el frío fue el mejor para mí. Y en este frío puedo correr mucho. Te veo, te veo, te ríos toda la noche y ríos perfectamente. Y aún cuando llegas ahí, te ríos como si estás en el 20 kilómetros y no en el 125 kilómetros. Te ríos un gran peso, ¿verdad? ¿Cuánto? Probablemente este tránsito es demasiado pesado. Probablemente es 3 kilos, 4 kilos. No sé, es bastante normal para mí. Sí, pero con todos los niños mandatorios es pesado, ¿no? ¿No tenías ninguna gente que te ayudó? No, no tenías ninguna gente. Pero intenté estar en el frío en Transran, para ser más rápido que pudiera. Porque es un gran error, gastar mucho tiempo en el frío en Transran. Podría verte en Garañón y gastaste 15 minutos. Sí, sí. Es demasiado... ¡Bad work! Sí, sí. Muchas gracias, felicitaciones en segundo lugar. Muchas gracias. ¡Enfríjalo! Bueno, pues dice que es su tercera vez aquí, que ha estado entrenando fuerte en UTMB, que ha estado entrenando en otras carreras, que ha venido a este año a llevárselo, que ha entrenado que las situaciones climatológicas de este año le han ayudado mucho, que el calor y el frío no ha sido excesivo y que esto le ha ayudado muchísimo. Realmente una mochila que pesaba muchísimo, os lo puedo asegurar, seguro que pesaba de los 4 kilos y no ha tenido ninguna asistencia. Es decir, que en todos los controles ha tenido que ser autosuficiente y hacérselo absolutamente todo. Aquí tenemos al lituano, que vino hace ya tres años a llevarse esta carrera y por fin ha conseguido subirse al top 3. Como siempre, si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, podéis seguirnos en Transranryu.com. Hasta la próxima.